Estamos aquí, 7 de la mañana, 43 minutos, el diálogo con nuestros invitados. Saludamos a la vicealcaldesa de Guayaquil, la abogada Doménica Tabaki, que está con nosotros esta mañana, vicealcaldesa, ¿cómo le va? Buenos días y bienvenida. Buenos días, Javier, mucho gusto estar aquí, gracias por la invitación. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Arrancan mañana las fiestas octubrinas, y entiendo que me llamó la atención cuando leí lo que va a ocurrir el 8 de octubre, si no me equivoco, vicealcaldesa, es una especie de proyectar en la Iglesia de San Francisco, una especie de historia de la ciudad. ¿Esa ha sido o no? Efectivamente, ese es uno de los, varios de los programas que tenemos como novedad en estas fiestas octubrinas, donde los ciudadanos de Guayaquil y los turistas nacionales y extranjeros que tenemos el gusto de contar con la presencia de ellos en la ciudad de Guayaquil, el 8 de octubre a las 8 de la noche en la Plaza San Francisco, justamente vamos a convertir la Iglesia de San Francisco en una gigante pantalla donde vamos a proyectar el incendio que se vivió en el año 1896 y que luego con el empuje y la garra de los guayaquileños se pudo pues restablecer la Iglesia y reconstruirla. Este hecho va a ser, es un acontecimiento muy moderno, es un evento muy moderno que cuenta con luces, sonido, en tiempo real, se va a realizar todo esto, se va a proyectar este video con luces láser también y nos va a llevar un poco a recordar en historia lo que se vivió en Guayaquil en aquel entonces. Es un poco también el llevar y convertir a la ciudad de Guayaquil en un museo al aire libre, diversión gratuita, popular por un lado y también cultura para los ciudadanos. Proyectar imágenes en el templo, eso es. Proyectar imágenes en el templo, convertirla en una gran gigante pantalla, por decirlo de alguna manera, y como le digo, aprovechar el espacio, la vía pública, los edificios públicos, en este caso nuestra hermosísima Iglesia de San Francisco, la Plaza de San Francisco y llevar cultura, historia, diversión a las calles. 20 horas. A las 20 horas, el 8 de octubre. Ahora, lo otro para ir buscando de las obras que se vienen anunciando, o se van a anunciar o se irán a inaugurar en octubre. Sabemos que el municipio viene ejecutando obras todo el año, pero siempre hay algo que la gente en su fiesta espera algo, ¿no? ¿Qué es lo que hay para...? Bueno, yo siempre digo que nuestro municipio, el municipio de todos los guayaquileños, trabaja día a día, ¿no? Las fiestas en cuanto a inauguraciones, en cuanto a nuevas obras y servicios, son día a día durante todo el año y esa es la obligación que tenemos como funcionarios públicos, de darle lo mejor a nuestros ciudadanos. Pero definitivamente en meses de julio y octubre hay un espíritu mucho más de fiesta, donde los guayaquileños, los ecuatorianos en general, vienen a disfrutar de lo que Guayaquil ofrece a su público. Y en esta ocasión tenemos también un espectáculo artístico de Jerry Rivera el 10 de octubre, el cual va a ser en las afueras del Colegio Guayaquil y va a traer, sin duda alguna, a todos los salseros, a todos quienes nos gusta este género musical. También tenemos el pregón cívico que se inicia mañana con el desfile, con el pregón estudiantil, que el alcalde Nebote estará también en el Alberto Spencer, donde damos a conocer un poco lo que es la historia de Guayaquil. Eso es a las 6 y 30 de la tarde en el Estadio Alberto Spencer. Otra de las novedades que le puedo comentar que vamos a tener son inauguraciones importantes de obras. Hace poco, ustedes recordarán, amigos televidentes, que inauguramos, y Javier, el mercado de la casuarina y la ampliación de la vía casuarina. Ahora tenemos que entregarle a la ciudadanía, al noroeste de Guayaquil, el paso elevado de la casuarina. Esto va a ayudar muchísimo al tránsito vehicular. Es el distribuidor de tráfico fundamental. Fundamental. Usted ve en la entrada de la 8 como al noroeste de la ciudad se necesitan ya vías, que sean macro vías, y el municipio lo ha hecho entregando hace poco, como lo mencionaba, la gran vía, la casuarina, que se amplió de cuatro carriles de cada lado. Ahora tenemos el intercambiador. Hay una especie de muestras que se vienen desarrollando en diferentes partes de los pasos elevados en Guayaquil. ¿Son muestras pictóricas o es el arte que se ve reflejado en cada uno de los pilares, por así decirlo, de los pasos elevados en Guayaquil? Ese proyecto es bastante interesante porque no solamente se ha hecho un correcto uso de la vía pública, en las pilas de los pasos elevados, sino que también se lleva cultura y arte a las calles, no únicamente convirtiéndolas en hermosos estas pilas y también evitando que sean foco de inseguridad, porque allí muchas veces, por ser oscuras, se apostaban personas de dudosa reputación, vagabundos y demás. Ahora se las ha iluminado, el municipio ha intervenido con artistas nacionales, artistas de todas nuestras regiones del país y vemos cómo también inauguraremos el de la Tarazana, el de la avenida Plaza Dañín, que es justamente el de los cuatro astilleros. Son 32 murales. Son 32 murales y es realmente una hermosa obra que se da en todo Guayaquil. En los diferentes sectores donde hay pasos elevados, el municipio interviene con los artistas nacionales para convertirlas en lo que podemos ver. Y hoy entiendo que hay una exposición de proyectos de responsabilidad social y empresarial, hoy. Hoy, efectivamente, eso es el día de hoy. Y lo importante en las fiestas, como digo yo, es no solamente vivir el espíritu festivo que tenemos, que es parecido un poco al de las festividades de diciembre, navidad, que todos estamos más contentos de lo normal, más entusiastas, es apoderarnos de las fiestas de Guayaquil. Tenemos también la campaña Guayaquil es mi destino, que está convirtiendo a Guayaquil definitivamente en un destino nacional e internacional. Turísticamente hablando. Y eso es a donde queremos llegar, porque el turismo, como todos sabemos, es una de las principales actividades que trae comercio, que trae economía a las ciudades. Vicealcaldesa, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. A usted, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Gracias a la abogada Doménica Tabaki, vicealcaldesa de Guayaquil. Hacemos la pausa aquí. Regresamos enseguida. Gracias. Gracias.